Que decir como explicarte, tan hondo, tan especial Todos somos hijos de la fuerza que nos trae y es amor Es una continuación explícita de un tema que escribí hace bastantes años atrás Aproximadamente unos 17 años Una canción que se llama Vos Sabés para los Favolosos Cadillacs La escribí y bueno, letra y música estaba en aquellas épocas muy motivado Y muy inspirado por la procreación reinante en mi entorno Eso como me hizo abrir los ojos, no solo hermanos Cadillacs sino que amigos Y bueno, eso hizo que disparase Vos Sabés Y acá esta continuación explícita como te dije antes Crecen que es la evolución, la continuación de eso La canción intenta hablar y decir acerca del amor De la fuerza y el poder del amor La fuerza que nos trae a este mundo en el 99,9% de casos es amor A veces lamentablemente pueden ser fuerzas oscuras Pero el amor es lo que nos trae Después bueno, ese amor puede continuar o ese amor se puede desviar Según la vida de cada uno, ¿no? Pero eso es lo que nos trae y eso también es a lo que apuntaba la canción Una mezcla de eso De que en mí estaba como en mente tener esa frase La fuerza que nos trae a este mundo Es el amor y la continuación de Vos Sabés que por cierto está en la canción Porque dentro de la canción la cito Como me cité a mí mismo No voy a estar en conflicto con cantar una canción dentro de mi canción Porque yo soy el autor La fuerza que nos trae es amor Lo que sentimos y es amor Lo que vibramos y es amor Lo que esperamos La familia ocupa un lugar exponencial en mi arte No sé por qué por alguna razón no lo puedo disociar No solo comparto la música con mis hijos y Astor toca la batería conmigo Sino que también comparto un montón de cosas Es como que para mí es una... Es una... Es devocional estar con la familia todo el tiempo Y no soy de esos tipos que necesitan escaparse hacia otro lado para... Para viste para... Equilibrar un poco no una vida Este... Decir bueno hago ciertas cosas a solas No al contrario no quiero estar siempre con ellos Que de hecho es uno de los puntos que más me cuesta cuando estoy de gira Crece en el nuevo videoclip que estamos presentando Pertenece al disco nada especial Que tiene unos meses grabado Cumpliría un año ahora como a fin de año El 27 de septiembre nos estamos presentando con mi banda Presentando precisamente lo que sería la presentación oficial Del disco nada especial Porque no lo he presentado todavía A pesar de que el disco estaría por pisar el año Y bueno el 27 de septiembre en el Samsung Studio Justamente va a tocar una banda invitada que se llama Visión Visión es la banda de Astor Astor es el baterista de mi banda Del señor Flavio Band Pero en su banda toca el bajo Se le dará una preponderancia a mi último disco nada especial Después por supuesto tocando temas que me gusta tocando Covers o temas que escribí para la época de los Cadillacs Que me gusta hacer Matador, Mal Bicho En otras versiones completamente diferentes Más crudas, más chicas Somos un cuarteto Guitarra, guitarra, bajo y batería Y algún covercito que siempre me gusta también Tirar en el set de canciones